Un rico y concierto Así es fácil recordarlo Si no descubren tiempo Que esa agua pues vale el barco Al llegar a Costa Rica Les piden todos los puestos Señores somos churistas Y ya vamos de regreso Requisaron el carro Y su camino siguieron Así pasaron Nicaragua Honduras y El Salvador No quisieron detenerse Y Guatemala cruzó Aquel continente negro En México se internó Ya no se emparentan los trajes Como en la mercancía Carlos le dice a Martín Y los que te vienen Te pon los botes y pecho Hayan para una su vida Pero a Cristo que me crees Deben de entrarle a la moda Porque las pocas de a tíos Van a pasar al estrés Enseñate a ser mejor Tal como lo hace Colombia Enseñate a ser mejor Y la fuerza de llof Amén Andan 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 Andan